Bienvenidos a el especial de Halloween Bueno, este especial como siempre ha estado gracias a ustedes y a sus recomendaciones Porque siempre este especial es con todas las recomendaciones que ustedes nos dejan Esta vez si se encuesta tanto en Youtube como en Instagram Ustedes dejaron sus opciones y aquí están las opciones votadas para este especial Y vamos a empezar con la canción más votada de todo el especial Y es, esto es un video performance más que un video musical de 80's Ustedes conocen a 80's Y pues ya La cosa es que este video, bueno, la canción se llama Black Cat Nero Pero en realidad es un cover Un cover Un cover La canción original es de un grupo que se llama Turbo Que es un grupo súper viejo de K-Pop Eso creo que es ni siquiera, creo que entraría en la primera generación del K-Pop Tipo 1900, entre 1994 y 1999 más o menos Que es la primera generación del K-Pop Ah, me quiero decir Entonces sí, es de los grupos viejísimos del K-Pop Esta versión que ustedes van a ver Eh, fue una, un... ¿Cómo es? A ver Ellos interpretaron esta canción en un programa que se llama Immortal Song Y con esta canción fue que ellos ganaron ese programa Convirtiéndose en el sexto grupo de K-Pop Vengan a ganar ese programa Oh Así que ya, sin más La canción que ustedes van a ver es La versión que ustedes van a ver es la versión performance Halloween de esa canción Así que ya, sin más, ya puedan Tres, dos, uno Ya No No Cúper guapo Eso guapo Siento que me voy a emocionar Como siempre Siento que me voy a emocionar Y Por No Tres, tres oh man oh 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 no 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 porque me la hace siento que si es como una electrónica por eso no era infante el contexto es que son como bombiros que digo que es la transición verdad que no es eso ay mingui eso por instrumentación no estaba en k-rock tal vez podría ser me metiera mucho más en k-rock que al k-pop tal vez por el performance porque se ha bailado no sé o pueden ser catalogadas las dos y 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 que quiera tener una coreografía tendencia y no es mucho material para hacer eso pero creo que no no me gustó pero es brutal me gustó mucho 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 las referencias que usaban los planos como los cambiaban las secciones con un integrante más yo porque como va a escuchar a félix pero félix no es rapido tan malo que explicar las cosas yo 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 el que canto con un guan y su mini dinghyndong condición la canción de que usted es que el pedazo esperado. como que se suba más y uno haga el cp más, y sigue subiendo más, haga el cp más, que sube más, haga el cp más, me gustó Nice, me gustó brutalísimo, nice, solo ese pequeño detalle del tiktok Ok, ¿quién sigue? Bueno, lo vamos a hacer aquí, en internet Lo último a los ardidos A mí me gustó Me gustó, al principio Ale cayó Al principio, iba a estar pensando en decir que no sentía energía, pero era porque tenía el volumen bajito acá, entonces Bueno, ya cuando le dió el volumen, ya, sí, sí, toma, no, no, mejor, menos mal le sabía el volumen, para no cagarla Me gustó mucho, sentí que era más k-rock que k-pop Sí Es más, hasta tenía mucha sonoridad también de metal, también Eh... Y la guapa, pues, de... ¿cómo es? de... ¿yohu? Yohu Yohu A mí me gustó la temática, pues, de Halloween, se siente también con... combina muy bien con la sonoridad de la... de la canción Que se siente, pues, como... que hay algo de terror ahí, ¿cierto? Realmente, sería bacano ver la letra para... Indagar más en qué es lo que quieren expresar, con la canción, o qué es lo que quieren decir ¿Es el gato negro o el gato negro o algo así? ¿Es el gato negro o el gato negro o algo así? Porque ese es un gato blanco, me denle a Chipiotu Asi... Asi... Asi, dice la la electrónica, así Ok Ok, es que, sigas con su comentario, ahorita explicamos la... No, sino que es que de esa canción, yo la conocí cuando estaba muy chiquita, porque era como una electrónica, entonces empezaba la, 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 y entonces cantaba un niño chiquito, y decía, que era un gato negro, porque si era un gato blanco, y ese niño chipeó todo, así decía, así de tú. Sí, es que esa canción existe hace mucho, ellos ya la hicieron con una versión de Halloween. Vea. Que interesante. Tiene una, una historia la canción. Eh, es molendero, la acuñera de verdad. Ah, ok. No sé, está, está en un punto bueno, pero tampoco pues en una expectativa así, pero... Está bien, está bien. Está bien, está en sus cinco, bien. Está en cinco, punto. Está en el lock, punto. Ajá. Pues yo no sé por qué le supo tanto. No, pero no, pero le ponen la rabia, con la rabia pues. A mí le gustó toda la canción. Que no se entiende, les ponen, les ponen un baile que es bien difícil. y les ponen una pastelita para que puedan hacer baile, que es el baile de tiktok Felipe, Felipe que criticó mi baile de tiktok no, le estoy diciendo a Felipe osea cuando el coreografía es bien trabajada se nota, esta me pareció que me fue tan trabajada uyyy es para llegar con comentarios reales ese comentario fue patrocinada por Mariana, yo estaba callado ok Mariana yo le puse una pistola pues ahí para que le hiciera la mierda ah ya parece que está bien, super bien muy buen juego con las sonoridades del rock y el metal y el juego y había varios juegos de voces ahí también, bacanos y pues el grito pues que fue lo que más resaltó en toda la canción ya, eso es la guitarra a mi me gustó mucho porque se parecía a Halloween porque anteriormente hemos visto canciones que no parecen tanto de Halloween sino que son más como la temática del video si es de Halloween pero no tanto la canción y con esta canción siento que al escucharla uno inmediatamente le transmite ese terror esa cosita de suspenso que es algo importante referente al video me gustó mucho me gustó mucho que no se quedaron todo el tiempo dentro de la iglesia en un solo escenario sino que cambiaba y por ejemplo cuando se veían muchachos fuera era como la mata de edad como cuando le están haciendo una persecución como cuando uno está viendo una película de terror y haciendo una persecución que es una lamparita así de todo el mundo me transmitió a ese momento me gustó mucho el video el baile de la negra no me parece que es algo aquí la dolida es otra a mi me parece que que es algo muy importante en este tipo de canciones si por qué porque si nos ponemos a pensar como emprendedores de tiktok usted ve un baile en tiktok y se pega no uno se aprende el baile uno se aprende la canción por el baile uno ve el baile que todo el mundo lo hace y uno se aprende la canción yo como veo el de tiktok ese es el problema por eso no le gustó si usted se hace eso no quiere decir que a los otros no le gustó el video hay bailes de tiktok muy bacanos ese es el que entraba en el país la canción bueno 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 antes a mi me parece que ya me va a aguantar así a ver no no importa acelamos la bacana yo le hago petina así y pongamos a ver tenis bueno me parecía a mi me gustó me pareció chévere me parece que es algo fácil para que la gente se aprenda y es un plus para que también se les pegue la canción porque a ver dios mio yo he visto un baile muy estúpido ese tiktok y me lo sé y me sé la canción por el bailecito estúpido que a muchos les puede parecer estúpido eso no ha salido de mi boca al menos feliz eso salió más de la suya no voy a dejar nada trabajo es trabajo nosotros ni que no somos capaces de hacer eso cuando salimos a cantar no yo sé que no pero yo sé que ellos sí y como ellos son capaces pues se exigen no así que yo soy un bueno salvo a cantar claro bueno en fin a mi me parece muy bacano si usted cree que no son capaces es Ligeripe es mi turn estás idiota bueno entonces a mi me gustó mucho empezando porque va a decir la palabra que Ligeripe no quiso decir que aparte de que ese era básico fue básico bien hecho si era básico era básico bien hecho una cosa que sea básico tiraba la guachipanga muchas veces bueno como nosotros cuando cantamos una canción y tenemos que meter algo a la carrera o sea lo hacemos básico para que suene bien pero porque de pronto no hay tiempo de pronto por hacer las cosas rápido por facilitar el proceso por X o Y motivo hicieron algo sencillo si esa es la palabra sencillo no basta bueno pero se hizo sencillo pero se hizo bien hecho o sea bailaron bailaron fuerte le dieron el toquecito de ellos me gustó mucho y si que sigan así que bailen muchas cosas si porque muchas veces entre más cosas hay es peor o sea cosas simples llevan algo bien trabajado esta palabra básica es muy fuerte estaba simple si chavo 5 ok algo más que agregar no si yo yo voy a responder ah ok si 5 5 yo voy a responder siguiente canción lo chavo es que el resto de la coreografía de la canción estuvo me parece mejor que el coro y si queremos que el coro se le pegue a la gente en teoría es la parte más trabajada de la canción a la hora de la coreografía cierto entonces para que sea básico usted quiere pelear yo quiero pelear si yo quiero pelear yo quiero pelear yo quiero pelear es para que se te desvalas cuéntame la atención usted quiere ser famoso Felipe pero tranquilo por eso es que lo venían ahí es para que ellos sabían desde el principio eh usted quiere ser famoso a costas mía no Felipe es que me suena muy muy ascusa decirle básico algo por a un baile que se supone que ahora queda excelente a que quede básico y que Camilo lo admita y no sé no, no estoy admitiendo estoy afirmando algo que dijiste es lo que quieren echar para que yo peleé con Camilo no, 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 no sabe que lo puedo el Felipe lo dijo y no lo sostiene y me está diciendo que yo ve que lo dije no, yo lo dije porque se lo digo ¡Dios! y uno mirándolo si es que está simple está simple está simple está simple pero no es básico básico la coreografía ahí estoy en el tiempo o la capacidad de algo mucho mejor en la coreografía viendo toda la coreografía aquí es la canción a los hombres que los entienden para que me hagan eso no me gusta a los hombres que los entienden por dios no me gusta se los sentaron aquí para que opine sobre la canción lo del baile lo de menos uno uno opina sobre el baile si supiera bailar si supiera bailar pero a ver Felipe a ver Felipe pónganse los zapatos de los muchachos por favor por eso ellos quieren ser populares con sus bailes porque me pongo los zapatos de ellos que no sabemos bailar si es lo que son capaces de hacer pero ellos lo están haciendo para que nosotros que no sabemos bailar lo podamos hacer bueno de una u otra manera no sabemos el propósito si por algo lo hicieron si por algo lo hicieron o lo hicieron por simplificar o lo hicieron para que a la gente le quedara fácil hacerlo por cualquier motivo lo hicieron con algún propósito porque hemos visto que ellos bailan muy chévere lo hicieron porque quisieron y ya ok gracias básico del 1 al 5 ¿cuánto le dan a Black Cat Nero? empieza Felipe porque es el que le tiró a ver a ver a ver 3 no 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 o sea tampoco tampoco es para tirarle un 3 y tampoco cagarle un 5 por la coreografía ¿sí? ¿sí? de todos entonces bueno ese es el punto de vista de Yeripre Yeripre hay que poner 3 con 5 si la lección pasada llegó Mari que yo vaya lo que yo diga me respeten si le digo yo aquí le digo aquí meterán piedras este huele aquí huele no es que esa es la decisión vea vea 4 con 8 ya me voy entonces dicen nadie se mete con la calificación de los demás bueno 4 con 8 4 con 8 4 con 8 5 5 5 5 punto eh bueno ya saben comenten y compartan denle like a este video suscribanse si no se han suscrito y en los comentarios dejen más canciones de ATEEZ y esperen el resto de las canciones de este especial porque todavía faltan más canciones y sin más adiós chau chau